¿Puedes explicarnos la mecánica de la autoayuda en la vida? Las situaciones prácticas Creo que básicamente lo que estoy buscando es una guía clara de la autoayuda para el hombre La autoayuda en las situaciones prácticas Puede ser ecuacionado como un sinónimo Porque en todas situaciones prácticas te estás ayudando a ti mismo La pregunta es, ¿te estás ayudando a ti mismo de una forma adversa? ¿O de una forma adecuada? Ahora, para saber esto Uno tiene que saber lo que la autoayuda realmente es ¿Por qué el hombre quiere ayudarse a sí mismo? Esa debería de ser la primera pregunta Y la única respuesta puede ser Es que quiere mejorar su vida Hay una diferencia entre la autoayuda y el servirte a ti mismo El ayudarte a ti mismo Y la gente está acostumbrada al autoservicio A servirse a sí mismo En el sentido de servirse la comida De servirse algo para sí mismo Con diversas cosas Que son o ilegales O inmorales Ahora, la autoayuda está en contra La autoayuda es contraria a servirte a ti mismo Ahora, en las situaciones prácticas Digamos que tú estás confrontado con un problema Que tiene que ver con tu familia Puede que haya una tensión Y donde dos personas que viven en la misma casa Y aún así viven como si estuvieran divorciados Puede que se hablen a sí mismos Lo necesario Pero toda la relación Se ha roto Por circunstancias Y por esas circunstancias viven en la misma casa Aquí uno tiene que ayudarse a sí mismo En la autoayuda uno tiene que estudiar las circunstancias con detalle ¿Acaso mi esposa no me ama ya más? Si ella me ama y esta situación ha llegado a ocurrir ¿Cuál es la razón de ello? ¿Qué es lo que hay equivocado en mí? Ahora, este mismo análisis De las acciones y pensamientos de uno Es el comienzo de la autoayuda En una situación práctica Ahora, cuando te analizas a ti mismo Piensas en las cosas que no conducen a una feliz vida de familia Y entonces alteras esas cosas Y como hemos dicho muchas veces antes La mente está condicionada La mente está modelada Así pues que puede ser bastante difícil al principio Desmodelar los modelos Pero con este análisis Con este pensamiento uno puede llegar a ver Que yo he cometido el error Y he creado la disrupción en la casa En el hogar Y ahora se ha convertido en una casa Y hay una gran diferencia ¿Y así pues qué es lo que hago? Yo cojo estos factores Que han causado esta disrupción Y hago lo mejor que puedo Para alterar estas cosas Si tengo el hábito de parar antes en el pub Antes de entrar en casa y llegar a casa Dejaré de hacer esto Si te apetece alguna bebida Puedes tomarla en casa No necesitas ir a un pub Y ahí de esa manera Te estás ayudando a ti mismo realmente Y empiezas a sentirte más feliz A lo mejor no has tenido Los suficientes cuidados con ella Y esto funciona en las dos direcciones A lo mejor no has tenido El suficiente cuidado No has tenido Los suficientes pensamientos Y ahí analizas de nuevo ¿Dónde no he tenido yo Los suficientes cuidados? Y cuando te preguntes esa pregunta Con toda seguridad Encontrarás tantas respuestas A esa pregunta ¿Dónde no he tenido yo Los suficientes cuidados? Y hay diversos campos En la vida del householder En las situaciones prácticas Un montón de acciones Que desarrollamos Que las desarrollamos Sin ningún pensamiento Puesto en ellas No pensamos No tenemos cuidado De los sentimientos De la esposa Pero lo que esperamos es esto Que la esposa tiene que comprender Y así Según el análisis Va progresando Te darás cuenta Que no he sido cuidadoso Que no he sido amable Pues a lo mejor voy y la digo En mitad de la noche Oye, hazme una taza de té En una noche que hace frío Y gente así Que hace la gente ¿Os quedaríais sorprendidos? Hacen esas cosas Y algunas veces Si tienes suerte Suficientemente suerte Y tienes una esposa Que cumple todos sus deberes Ella lo hará Como un deber Pero estas cosas Aunque se hagan Como un deber Se construyen Se van aumentando Poco a poco Poco a poco Poco a poco Hasta que ella Un día decide Que se vaya al infierno Que si quiere Tiene que se vaya Y se lo haga Así Pues entendamos Descubrir Por qué no tenemos El suficiente cuidado Por qué no somos Lo suficientemente amables Y esto es Ayudarse a uno mismo Autoayuda Y así pues La autoayuda Actualmente Lo que significa El quitar Las negatividades Que están dentro De nosotros Y reemplazar Esas negatividades Con positividades Y eso es Lo que constituye La autoayuda Aquí es donde Algo de esfuerzo Es requerido Es bonito Llegar a casa Alguna tarde Con un ramo De flores Para la esposa Aunque tengas Que desviarte Quizá De camino A casa Es un gesto Y aunque El ramo De flores Cueste 15 centavos Eso no es importante Pero has hecho El esfuerzo Has hecho Un desvío Cuando ibas En un camino Derecho Hacia casa Ibas hasta la estación Y andaste Dos calles Más allá Para comprar Ese ramo De flores Y estos son Solo pequeños Ejemplos Y en estos pequeños Ejemplos Lo que hay que notar Es que algo de esfuerzo Es requerido Esfuerzo Y pensamiento Ahora haciendo este esfuerzo Teniendo pensamiento Estás poniendo en movimiento The forces That will repattern Your mind And